Te me fuiste como el viento y yo detrás me fui corriendo como el fuego a buscarte Y aunque estaba oscureciendo y aunque el sol se ponía feo yo quería encontrarte En mi corazón y en mi mente 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 Fue en el medio de la noche y fue en la orilla de la playa yo quería besarte Tú cantabas y yo te oía con toda tu melodía para siempre quedarte En mi corazón y en mi mente En mi corazón y en mi mente En mi corazón y en mi mente En mi corazón En mi corazón y en mi mente En mi corazón y en mi mente En mi corazón y en mi mente En mi corazón En mi corazón y en mi corazón En mi corazón y en mi corazón En mi corazón y en mi corazón